Pepeita Y no quiero pensar que llegues a olvidar La noche que al bailar yo te pude besarte Pepeita Tú no eres muy bonita, ya no sé Me importa si tus labios murmuraron Quiere ver y debo confesar Que desde el baile aquel no te puedo olvidar Peita Pues te pude besar Pepeita Tú no eres muy bonita, ya lo sé Me importa Si tus labios murmuraron Quiere ver y debo confesar Que desde el baile aquel no te puedo olvidar Peita Pues te pude besar Y me enseñas de amar 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 Y me库